Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, hoy toca vídeo de Snipik, aunque sé que no es el que estáis esperando gente, pero bueno, yo cumplo órdenes y hoy lo que nos dejan subir es que se puede crear en el creador de mapas Asedio y Hot Zone, así que bueno, pues ya que nos dejan hacer eso, pues haremos eso en el día de hoy. Y además tengo que deciros que Hot Zone, zona restringida, es un modo de juego que no acaba de funcionar del todo, pero sobre el papel debería de ser interesante, porque eso de controlar una zona a mi en otros juegos me mola bastante, recuerdo incluso West Legend, un MOBA que jugaba hace mucho tiempo que tenía un modo que era de controlar la zona, que tenías que ir como recogiendo cervezas y era muy muy divertido. Sin embargo en Brawl Stars ese modo de juego no termina de ser divertido y no entiendo por qué, así que hoy voy a hacer un mapa a mi gusto, luego lo voy a probar con bots y veremos si realmente consigo algo que me mole. Y estamos ya dentro del juego, aquí podéis observar distintos bocetos de mapas que yo he hecho en la cuenta de desarrollador, pero en el día de hoy, como os digo, yo me voy a centrar en Hot Zone, supongo que otros creadores de contenido suban asedio o suban las dos cosas incluso, pero yo como os digo me voy a centrar en Hot Zone porque creo que es un modo de juego que no acaba de funcionar bien, pero no es malo el modo de juego, pero por qué no es divertido, es algo que no entiendo. Así que vamos a probar, ¿vale? Prueba, por ejemplo, lo vamos a llamar prueba, vamos a crear el mapa y yo ya tengo en mi cabeza qué es lo que quiero montar. Lo primero de todo, lo que tengo muy claro que quiero es que solo haya una zona y dirás, Spiew, ¿pero por qué? ¿Mola más dos o mola más tres? Yo creo que no, para mí el hecho en sí de que haya varias zonas lo hace todo más random, más aleatorio, tienes menos control sobre la partida y creo que eso es lo que le falla a Hot Zone precisamente. Hot Zone es un modo de juego donde el factor aleatorio, ¿vale? Aunque aquí no hay dados, pero hay un factor aleatorio, cuenta más que incluso la propia skill. Yo lo veo hasta en partidos competitivos que dices tú, pero si es que al final ha ganado este equipo, no se sabe muy bien ni por qué. Porque no veis una estrategia clara, marcada, que sea superior a la del rival, ¿no? Entonces, yo qué sé, gente, yo lo voy a intentar, ¿vale? Entonces, cuantas menos zonas haya, para mí mucho mejor. ¿Por qué creo también que zona restringida funciona mal? Básicamente yo creo que es porque es pequeño el mapa. Es decir, para zona restringida yo le pondría un mapa mucho más grande que haga que todo sea más lento, pero bueno, es el que es. Nos vamos a poner en modo espejo vertical y vamos a poner aquí una barrera de muros, tal que así. Vamos a borrar este que nos hemos pasado y creo que está balance, ¿no? Por los laterales. Bien, mi idea es que tú puedas cubrirte, pero es que fíjate, voy a poner otro aquí y otro aquí. Y ahora lo que voy a hacer es borrar este, este y este. Y ahora veréis por qué, ¿vale? Bien, todo esto de aquí, ¿vale? Va a ser césped. Absolutamente todo, ¿vale? Y esas, y las bases esas las borramos porque no van a ir ahí. Vale, vamos a, vamos a rellenar todo esto. Todo esto. Y yo lo que voy a tratar con este mapa es de nerfear a los que controlan la base. Que igual es todo lo contrario, igual para que el modo mole lo que hay que hacer es buffar a los que están dentro de la base. No lo sé, habría que probarlo. Pero yo de momento lo que voy a hacer es nerfearlos, ¿vale? Entonces, suponiendo que aquí haya un equipo en la base que esté controlando el área, el equipo rival, ya sea el local o el visitante, va a poder empezar su ataque sin que sea visto, ¿vale? Porque tenemos césped. Pero, lo que yo voy a hacer es poner en los laterales las salidas para que... No me va a dejar, hombre. Ah, ya no puedes colocar más objetos. Vale, estoy en modo espejo. A lo que iba. Si tú sales aquí, te da tiempo casi a atacar estando en pompa de invulnerabilidad. Lo que te da una ventaja sobre la persona que está atacando la base. Que repito que no sé si realmente es lo que quiero, pero yo lo voy a probar así, en este mapa. Y si veo que no me acaba de convencer, haré todo lo contrario en un mapa en el futuro. Por supuesto, vamos a poner teleports, ¿vale? Quiero poner teleports. Uno aquí. Esperad, gente. Es que me falta una cosita. Vamos a poner muros en modo horizontal aquí, ¿vale? Para que los brawlers que van a intentar controlar el centro puedan, si quieren, cubrirse también en esa zona. Y no solo eso. Les vamos a dar una ventaja. Que sea que puedan... No, 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 no. Que sea que puedan teletransportarse. Si tienen la suerte de que cuando resucitan el teleport está activo, van a poder teletransportarse al centro. Incluso podrían llegar a entrar desde esa zona con pompa de invulnerabilidad. No sé si les va a dar tiempo, pero lo iremos a probar ahora nosotros con bots, ¿vale? Ahora ponemos este aquí, ¿vale? Y esto aquí, ¿vale? No sé si está simétrico del todo. Creo que no. Porque si te fijas aquí, incluso hay... ¿Puedo poner otro barril aquí? Lo vamos a dejar con dos para que sea un poquito más simétrico. Probablemente no esté perfecto el mapa, gente. Pero tampoco me quiero aquí tirar tres horas haciendo algo que en realidad es un boceto. Y todas estas demás cosas que tenemos para mí son muchísimo texto, ¿vale? Es decir, no les voy a dar valor. No les voy a dar valor. No quiero rellenar el mapa de trampolines y de movidas. Así que lo único que quiero hacer ahora es probar el mapa con bots tal y como está. Y vamos ya directamente con el test, gente. Vamos a ver si realmente este mapa puede funcionar o no, ¿vale? Porque yo realmente no lo sé. A ver, tenéis que tener... Voy a echarme esto, el gadget. Uy, me mata la rosa, loco. Pues yo me voy a la zona, ¿eh? Fijaos cómo se han teletransportado dos de mis aliados. Oye, a mí en principio, gente, ¿qué queréis que os diga? Me mola, ¿eh? Me mola en principio, ¿eh? Mira, ahora me voy a tener que ir. Incluso igual hasta me muero. Creo que está bien planteado el mapa. Puede que le haga falta algún retoque, gente. Yo no digo que no. Puede que le haga falta algún retoque. Darme un segundo que no sé si... No estoy grabando el audio del escritorio, creo. Pero bueno, da igual, le ponemos música. Y... Ahora tiramos la super. Creo que está chulo, gente. Lo único que vamos perdiendo, ¿eh? Es que la rosa va bien, ¿eh? Eso de que vaya... Eso de que... Mira, mira cómo se tiran con el teleport. Y de esa manera, gente... Pueden conseguir coger esa ventaja, ¿eh? El teleport... El teleport da muchísimo juego, ¿eh? ¿Puedo ventilarmelos a todos? Pues no. No puedo ventilarmelos a todos. Y creo que voy a perder la partida en mi propio mapa. Mira, mira, mira cómo se meten por el teleport. En este caso a mí no me ha salido, así que voy a ir directamente... Guau, la rosa está muy fuerte, ¿eh? No puedo con la rosa, gente. Es que me va a matar, ¿eh? Es que me mata. Guau, desde locos cómo va la rosa, tío. Se mete ahí, gente, y no hay manera de sacarla. Ojo, porque me tiro. Me tiro. Y esto es GG, ¿eh? Esto está perdido, gente. Hemos perdido en nuestro propio mapa, gente. Qué decepción, la verdad. Vale, vamos a jugar otra. Y esta vez lo vamos a hacer con un brawler... Que esté un poquito mejor, ¿vale? Vamos a ir con un 8-bit. Que es un brawler lento. Vamos a probar a ver qué tal. No nos hemos puesto el teleport, ¿eh? Que conste. Bueno, tenemos un Frank enfrente. Tenemos un Frank. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Ojo, porque es que... A ver, en verdad... Tío, es que me están reventando, compadre. No me lo puedo llegar a creer, tío. La Starbub que llevo tampoco me mola. Esta se va a morir. Ojo, que me pillan las minas, ¿eh? Buah. De completísimos tarados, ¿eh? Me voy a quedar sin torreta por deficiente mental. Ojo, ojo. La doble. La doble, la doble, la doble. Buah, me va a matar. ¡Me mata, tío! ¡Ah! ¿Pero qué le pasa a los bots, loquete? Les han bufado, ¿eh? Os lo juro que los bots eran muy tontos de antes. Y últimamente es que me da miedo jugar contra ellos, gente. Vale, me meto en posesión. Incluso voy a tirar aquí la torreta. Tiene la Sandy. Es que el mapa... Gente, igual me he cebado con los teleports. No sé si me habré cebado con los teleports, ¿eh? Os lo digo de una. Voy a tirarme el gadget a ver si lo mato. Y lo maté. Lo que pasa es que voy muy lento. ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, el potenciador para mis compis. A ver si el Roof se lo hace. Y lo que veo es que se utiliza poco esta entrada de aquí. Así que igual hay que bufarla, ¿eh? Ya veremos, gente. También vosotros podéis hacer todo tipo de pruebas. Oye, vamos a volver a perder con bots, tío. Esto está siendo acojonante, ¿eh? Que esto está perdido, gente. Se mete la Sandy. Hay que matarlos. Bueno, es que yo no lo puedo hacer todo tampoco, ¿eh? Oye, ¿hay alguien...? No lo puedo entender. Madre mía, gente. Que esto es brutality, ¿eh? Esto es brutality que me han... Que he perdido las dos partidas contra bots. Y estoy flipando ahora mismo. Os lo digo de una, gente. Y nada, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Dejarme la caja de comentarios. Si os ha gustado el mapa. ¿Qué retoque le haríais vosotros? Y si realmente esto de que haya salido Hotzone y Asedio os motiva. También estoy seguro de que se podrán hacer mapas muy, muy, muy divertidos en Asedio. Nosotros haremos un directo exclusivo solo para crear mapas. Tanto de Hotzone como de Asedio. Y así poder probarlo en profundidad. Y nada más, gente. Lo dejamos por aquí. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Suscribiros al canal si sois nuevos. Un like si os ha gustado. Y código espío que la atienda. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao, chao.